Bueno, ahora vamos a mostrar un problema muy común de las tablets Motorola Zoom que es que se rompa el slot SIM y no te lee la tarjeta SIM por lo tanto la tablet queda en un modo como bloqueada te dice que no encuentra un proveedor que le dé provisión y bueno, no te deja ingresar lo que voy a mostrar ahora es el error que tira la encendemos con el botón de power, esperamos a que bootee ven que inmediatamente después de la pantalla de welcome aparece tablet is not provisional, pre-insert avali SIM card and reboot este error no te permite mostrar nada de la pantalla y bueno, vamos a ver como solucionarlo lo primero que vamos a hacer ahora es bajar los drivers de Motorola tanto el device manager como el ADB instalamos el ADB instalamos el Motorola device manager y descomprimimos la carpeta del ADB fastboot en alguna parte del disco acá están todas las herramientas para poder subir la imagen del android una vez que bajamos las herramientas vamos a bajar la recovery un pedazo de rom que se baja directamente en el dispositivo y vamos a en este caso a bajar la TWRP versión 2.7.1 y también vamos a bajar la rom la omni 444 todo de XDA ahora este paso lo que incluye es iniciar en fastboot la tablet para que podamos subir la imagen por el medio del cable USB hace falta obviamente un cable micro USB y bueno, encendemos la tablet con el botón de atrás y una vez que aparece el logo de Motorola vamos a presionar el botón volumen bajo conectamos el cable una vez que tenemos acá los archivos y está la tablet conectada vamos a abrir directamente una línea de comandos esta línea de comandos la posicionamos en la carpeta donde bajamos los archivos y es importante que coloquen también el archivo del recovery digamos, el TWRP en este caso yo lo renombré a recovery.img y vamos a iniciar el fastboot para poder esta imagen pasarla a la tablet para eso ejecutamos el comando fastboot flash recovery y el nombre de la imagen que en este caso como yo la renombré es recovery.img le damos enter fíjense que acá tiró un mensaje que falló como la tablet está bloqueada lo que hay que hacer es desloquearla primero para desloquearla hay que ejecutar un comando este comando es fastboot om unlock le damos enter una vez que le dimos fastboot o em unlock en la pc va a aparecer un mensaje en la tablet que explica digamos lo que significa desloquear la tablet nosotros con el volumen para abajo vamos a cambiar este este opción de cancel vamos a ponerlo en i accept y ahí apretamos volumen para arriba nuevamente te hace la misma pregunta apretamos abajo de vuelta para arriba y ahí está desbloqueando la tablet una vez que finaliza vemos que está reboteando la pc eso tiene que hacerse automáticamente de este lado vemos que figura ok que significa que se completó bueno ahora vamos a encender la tablet y vamos a entrar de vuelta en modo fastboot una vez que tenemos la tablet en modo fastboot vamos a volver a entrar a la línea de comandos a la carpeta android y vamos a escribir fastboot flash recovery y el nombre de la imagen que es en este caso recovery.img ahí vemos que directamente tardó 3 segundos y la pudo subir dijo ok y acá figuran unos mensajes y listo bueno ahora lo que necesitamos es copiar la ROM que bajamos la ONNI 444 a una memoria SD es necesario que tengamos una memoria SD para poder hacer este procedimiento copiamos el archivo a la memoria micro SD y ahora la vamos a colocar en la tablet bueno ahora vamos a colocar la memoria micro SD en el slot como acá ven o sea ahora si colocamos la memoria aquí ahora vamos a entrar en modo recovery presionando power y botón para abajo cuando aparece Android Recovery apretamos volumen para arriba en este momento va a cargar la recovery nueva que bajamos acá vamos a primero wipe format data y escribimos yes le damos enter ahora le damos back vamos para atrás dos veces y vamos a install cuando le damos install vemos acá que nos aparece el archivo de la omni 444 que es la rom que bajamos le damos click el botón swipe para confirmar una vez que finaliza y vamos a reboot system acá vemos que está iniciando la rom omni que es la que bajamos nosotros bueno y ahí vemos que arrancó con la versión nueva de Android la 444 de omni y ahí y ahí yo